Sin barreros, prepárate, sin barreros, no sientas miedo, si ahorita me dijiste que me va a poder acusar y a vaciar. Sin barreros, sin barreros, que lo que pasa, que estás en cuello, parece que tú no quieres tocar, ni vacilar. Y hoy en la timba no va a sonar, y es porque el cuero no tiene ya, y hoy en la conga y el timba no va a sonar.